La gallina que no cacarea su huevo, la gente ignora que fue ella que lo puso. Vimos que en la parte que corresponde a los elevados y a los puentes peatonales, que eso, la ausencia de esos puentes peatonales generaban todos los días una cantidad de muertos, porque la gente cruzando las calles, los subahícos le arrollaban. Y al momento de Fernández asumir el poder en el 96, vino con una visión de construir una serie de macroestructuras que mejoraran el tránsito, que preservaran la vida del peatón, dinamizar el tránsito en el país, etcétera. Y viene con los túneles elevados, puentes peatonales, el metro, el teleférico, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que le están poniendo a esas obras, con letras verdes, obra de Leonel, para que ahorita va a venir el presidente de la República y el PRM, y va a inaugurar el pedacito de teleférico de aquí, de los alcarrizos. Y va entonces encaquetarse de que el país está desarrollado, gracias a esas cositas que son de las pocas que ha hecho en el país. Entonces, es necesario que la gente que escucha, que nos está escuchando, sepa cuáles obras fueron construidas por Leonel, y por qué el país está en esas condiciones, con otra cara, que no fue la misma cara que encontró Cantinflas, al momento de llegar en 1977, aquí a la República Dominicana, que le partió el alma. Ahora la cosa es diferente. Vamos a ver, ¿cuáles obras podemos señalar? Bueno, mi abuelo decía que el padre de cárcel, que el ingrato no tiene memoria. A mí me surge hacerle un llamado a toda la población, a todas las personas que trabajan como manda Dios, con el sudor de su frente, ¿verdad? Y a la responsabilidad de todos los hombres y mujeres del país, ¿verdad? A que observen las obras de Leonel Fernández. Están ahí, están ahí. O sea, yo creo que la historia, cuando usted, si lo observa con un mejor sentido de responsabilidad, yo creo que es el presidente que de los últimos tiempos más ha hecho por el país. Cuando observamos los túneles, que fuera de la capital y de Santiago, con esas grandes obras, ¿cómo tuviera el tránsito? Correcto. ¿Cómo tuvieran los estudiantes de las universidades si no hubiese elaborado la extensión de las universidades, de los UAC, prácticamente a todas las provincias más importantes del país? Correcto. Cada estudiante tenía que salir de un campo, de una provincia, venir a estudiar aquí a la capital. A veces el papá no podía costearle. Pero ya las universidades están, en San Francisco, en Higüey, en toda la provincia prácticamente. Descentralizadas. Sí, realmente. Pero hay otro punto importante. La economía del país. Sí. Que realmente, cuando hay un desequilibrio en la economía, todos lo sufrimos. Mire, ahora, apenas en las elecciones pasadas, ¿cómo estaba el gas? A 80 pesos. Al presidente se le olvida que con el gas se cocina. Sí. Usted me entiende. Cuando ustedes montan, por ejemplo, aquí hay cantidad de gente profesionales que no consiguen trabajar en su profesión. Se emplean con lo que aparezca primero, generalmente por salario mínimo. A veces por menos de 20 mil pesos. Cuando desmontan el pasaje y la comida, a veces, bueno, yo digo que este es uno de los países más trabajadores, de las personas más trabajadoras de toda la región. Correcto. Porque cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, ya usted ve cómo están las filas, esperando vehículos para poder llegar a las 8 de la mañana a su trabajo. Y son personas profesionales que salen a las 5 de la mañana de su casa a trabajar y se devuelven de noche a la casa. Sí. O sea, la mitad del salario, óyeme, se le dejan en transporte y hay algo que puedan comer en su trabajo. Eso parte del agua. Sí, 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 así es. Así es. ¿Cuándo surge en la mente de Manuel lanzarse por una candidatura y ocupar una curul en la Cámara de Diputados? ¿Cuándo surge esta inquietud? Bueno, déjame decirle, yo nunca había participado en un mitin político. Yo me he dedicado toda mi vida a ser trabajador privado, soy licenciado en mercadeo, he trabajado en la industria farmacéutica ya por casi 40 años. Pero realmente uno ha vivido siempre votando por el menos malo y con la esperanza de que algo mejor surja. Y yo creo que esta gestión del gobierno ha decepcionado a la mayoría de los padres dominicanos, como yo. Correcto. Entonces, ahí tenemos, gracias, le doy a Dios, al doctor Leonel Fernández vivo, porque luego de esta pandemia que nos ha llevado amigos y familiares, pues gracias a Dios que por lo menos tenemos un buen activo en la República Dominicana y una esperanza que tiene el país para que pueda dirigir el Estado Dominicano. Porque ya tiene la experiencia, lo hizo bien y creo que lo va a volver a hacer mucho mejor realmente. La fuerza del pueblo se ha ido consolidando cada día más y creo que ya está a un punto de que puede luchar y lograr la presidencia de la República. ¿Qué va a ser así? Correcto. ¿Qué lo hace entonces apoyar al presidente Fernández y a la vez orquestar esa candidatura a través de PUMI, que preside el profesor Aníbal García Dovergé? Bueno, su don de gente, su sobra de gobierno, yo lo veo como la esperanza del pueblo dominicano, sobre todo de la juventud, de las mujeres dominicanas, que lo apoyaron bastante. Yo creo que lo va a apoyar mucho la juventud, las mujeres de nuevo, nosotros los más viejitos también. O sea que el triunfo yo lo veo asegurado. Y Aníbal García Dovergé, que es un hombre con mucha visión, con una trayectoria política, pues decidió apoyarlo. Y yo, de mil amores, porque yo cuando me dijo que iba a apoyar a Leonel, le digo, no, pero yo puedo ser más leonelista que cualquiera. Y me dijo, mire, yo le prometía, le digo, mire, yo voy, un grano, no llena un granero, puede ayudar a su compañero. Y créanme, yo voy a hacer todo lo que humanamente posible pueda hacer para que esto cambie. Yo espero en Dios poder hacer algo a favor de la circuncrición número dos, a favor del país. Y bueno, Dios sabrá del futuro. ¿Y cuáles sectores ocupan, componen esa circunscripción? ¿Cuáles barrios? Bueno, está Palma Real, está Los Girasoles, está Fundación. Bueno, pues ahí le vamos a colocar al diputado en Girasoles a mi primo Gerardo Ceballos, ¿verdad? Y su familia que coordina un equipo ahí, tiene contacto con muchos trabajadores de la construcción, ¿verdad? Y ¿cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Auro Pradito? Está Don Panchito, es bastante amplia.